Hola, buenos días. Sí, bienvenidos al recinto que estamos preparando para el gran partido entre Rafael Nadal y David Ferrer. La agenda para este domingo empieza a las 10 de la mañana. Vamos a convocar a dos jugadores peruanos junior para que jueguen un partido inicial y después de ese partido de single jugamos otro partido más entre otros dos peruanos junior. Estamos dándole las últimas pinceladas a esta obra maestra y bueno, esperamos que todos acudan. Las entradas se han vendido bastante bien, quedan algunas por vender. Estoy segurísimo que si no vienen a visitarnos a ver este partido, lo van a lamentar.